MÚSICA 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 Existen momentos de nuestras vidas que quisiéramos congelar, quedarnos allí, por siempre. Mi vida perfecta se desvaneció, pero ¿qué es lo realmente perfecto? Recuerdo el titular de prensa que refería al accidente automovilístico en el que mis padres fallecieron. Y no fue un accidente. Sé que también nos mudamos a casa de Estela, la hermanastra de mi madre, esa tía ausente que de momento a otro empezó a tomar presencia. Y quisiera no recordar nada de lo que allí viví. Aunque ya no lo recuerde, existen momentos de nuestras vidas que quisiéramos congelar. Pero el mundo gira, no se detiene, aunque yo me detuve. MÚSICA Sé que este tiempo ha sido un poco difícil, muchachos, pero quiero que sepan que cuentan conmigo para lo que necesiten. Quiero ser como una segunda madre para ustedes. Tú nunca ocuparás el lugar de mi madre. ¡Nunca! Disculpalo, tía. Han sido unos meses muy difíciles para nosotros. Tranquila. Pero bueno, mi abuelo, arreglaré todo para esta noche. Malditos, van a ser mis hijos. Quiero amados. Míos. ¿Qué pasó? Me voy. Esta noche no nos veremos. Tengo un compromiso familiar. ¿Familiar? En el tiempo que hemos estado saliendo no me has comentado nada de tu familia, Nicolás. Sabes todo lo que necesitas saber. Yo quiero mostrarme. Gracias. Gracias. Entonces, hermana, mi brava va a llegar tu nerviosito. ¿No está tan común? Empezando a dormir. Sí. Hace rato me mandó un mensaje que venía para acá. Creo que es. Hola, por favor Hola, María Gracias Familia, él es mi novio Un placer, María Bueno, ahora sí voy a recoger los platos Tranquila, hermana, yo me cargo Yo te ayudo, miño Vámonos, me dijiste que tenía que ir a tu hermano Como yo iba a saber que era tu novio ¿Qué vamos a hacer? Tú tranquilo ¿Qué piensas hacer? Decirle a mi familia que fui yo quien mató a mi hermana y su esposa Mingo, te faltan muchos No, ya trago Nicolás Amor Estás solo en tu casa Necesito hablar contigo, por favor Nicolás Tomás, necesito pasarte algo Descubrí cosas que me partieron en casa Escucha a mi tía hablando por teléfono No, ya se lo ayudo, yo no sabía Bueno, después que llegamos ¿Qué estás aquí? Sí, lágrate. Sí, no necesitas mi servicio. Lágrate, tengo familia. Mi hijo su hijo está cerca y te puede escuchar. ¿Familia? Yo tengo un proyecto lleno como ella. He cumplido lo que te pedí en el llamado. ¿Qué pasó? Pasó que tengo familia. ¿Lágrate? Lágrate ya. ¿Familia no conseguiste cumplir la vida de tu hermano y su heredita? ¿Cuánto es? Te perseguí la pausión de su tela. ¡Ay! Son pérsicos en todo lo que querían. El hombre, la familia que se llama su vida. ¿Qué es esto? Como que ya sabes lo de Nicolás y Mariano. Nicolás. O sea, ¿tú lo sabías? Perdóname. Perdóname, por favor. ¿Tú también? ¿Tú también me traes a la vida? ¿Tú también me traes a la vida? ¿Tú también me traes mal? ¿Tú piensas camino? Pero ya... Déjame a nuestras vidas. Déjame a mi hermana y déjame a mí. Es que no puedo dejarte. Para mí este es un cena muy especial. Para mí también, amor. Tener la oportunidad de cenar otra vez con tu familia. Voy a ofrecer un brindis por la vida. No. 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 No, 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 no. Salud fuerte y fuerte. Salud fuerte y 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 fuerte y fuerte. En estos días solo mantengo en mi mente recuerdos confusos de una vida feliz que probablemente jamás existió. Dibujo en mi mente aquella escena donde tomábamos vino. Donde quien me traicionó me besó hipócritamente en la mejilla. Donde ellos sin saberlo se entregaron a mi voluntad. Y solo recuerdo que la única que murió esa noche fui yo. Descubrir el rostro de la traición en las personas que amas. En las tres divinas personas que quienes con su traición me condenaron a la única y verdadera sentencia de muerte. La verdad. ¿Otra vez está aquí? Vente camino. ¿Qué tanto lo mires? ¿Qué tanto hablas con él? 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 Gracias. Gracias.